Semana decisiva para el impuesto a las ganancias y la modificación que ya tiene media sanción en Cámara de Diputados porque se va a tratar mañana en comisiones en el Senado y si dictamen podría llegar el miércoles al recinto. Sí, ya va a estar presente mañana los gobernadores, algunos gobernadores no saben si todos y la CGT que ya anticipó que defiende la media sanción de diputados. Hoy se reunía el bloque del Frente para la Victoria y también va a estar Maza. Estamos en el móvil con Juan Carlos Bartolota. Así es, Mariel Alejandro, muy buenas tardes. Efectivamente, mañana comenzaría a desentrañarse parte del misterio que envuelve a la sanción en la Cámara de Senadores del proyecto que aprobara la Cámara de Diputados sobre modificación del impuesto a la ganancia. Digo el misterio porque el número mágico al que se busca desentrañar es de los 30 y pico de senadores, casi 40, que tiene el bloque del Frente para la Victoria PJ, que lidera Miguel Pichetto y que se espera, defina su situación o su posición en torno a este proyecto recién en el día de mañana. Como bien señalaban, había la posibilidad en el día de hoy de ofrecer una conferencia de prensa. Esto no se pudo lograr porque muchos senadores que vienen del interior del país no llegaron en tiempo y forma aquí a la Ciudad de Buenos Aires y esto retrasó en 24 horas la definición. Pero además, antes de eso, habrá que esperar qué pasa con los gobernadores que van a pasar por acá. Todavía no hay un número confirmado de quienes van a asistir a la reunión de Comisión de Presupuestos y Hacienda convocada para el día de mañana, donde, como bien decías, no solamente van a venir gobernadores, sino también referentes de la CGT y también funcionarios públicos. Alberto Abad, por ejemplo, y también va a estar la subsecretaria de Ingresos Públicos de la Nación, que ya adelantó algunos senadores, que el proyecto que aprobó Diputados tiene una falta de más de 60.000 millones de pesos. Esto es lo que están diciendo los funcionarios del Poder Ejecutivo. Y nosotros estamos aquí en el salón de Elia Parodi, de la Cámara de Diputados, porque se espera que en instantes, nada más, hable el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Un hombre que en las últimas horas fue atacado por el Gobierno Nacional y que vamos a ver cómo responde, si es que responde, y qué va a decir en torno a esta modificación del impuesto a las ganancias ya aprobó por Diputados y que ahora espera el tratamiento en el Senado. Una certeza sí que hay es que va a ser muy difícil que este miércoles, como esperan algunos hombres del oficialismo, se pueda tratar en el recinto del Senado porque se necesita una mayoría especial para habilitarlo. No pasaron los 7 días reglamentarios y para eso se necesitan 2 tercios para habilitar el tratamiento de este proyecto. En instantes, nada más, entonces, ya en la conferencia de Sergio Massa, el tema, modificación del impuesto a las ganancias. Muchas gracias, Juan Carlos. Volvemos a vos, apenas comienza la conferencia de prensa. Flores está considerado una de las zonas calientes en materia de inseguridad, si no las hay, ¿no? Prácticamente buena parte del conurbano y muchos puntos de la Ciudad de Buenos Aires son considerados de esta manera. Lo cierto es que un médico festejaba el cumpleaños de su hija, intentó evitar que ingresen delincuentes, pero terminó ultimado. Sí, la familia de este médico denuncia el accionar de la médica del SAME que se acercó en la ambulancia cuando ellos llamaron a 911. Vamos a compartir la nota. Un intento de entradera terminó en asesinato. En la noche del sábado, el empresario Pascual Mollo, de 69 años, celebraba el cumpleaños de una de sus hijas cuando fue abordado por tres delincuentes al salir de su casa a despedir unos amigos. Encañonado, se negó a abrirles la puerta y recibió un balazo en un costado, en el tórax. El Pascual forcejea en la puerta de este mismo lugar y se escucha el disparo y Pascuale alcanza a entrar a la casa y dice, me tiraron, me tiraron. El hecho agravante de que la semana anterior a mí me habían robado y él estaba durmiendo la siesta, me escuchó los gritos, fue acá enfrente porque yo me estaba por subir al auto y él no iba a permitir que nos lastimaran, entonces dio su vida por nosotros. Y cuando estaba cerrando la puerta, me ganó un tiro. La familia de la víctima responsabiliza a la médica del SAME que lo asistió en primer momento. Ellos les comunicaron que habían escuchado un disparo, de que mi papá se quejaba del dolor al costado, jamás le retiró, le levantó la remera, solo le quisieron atender la herida del codo, en ningún momento lo registró, lo chequeó, ni en el lugar donde le indicaba que le molestaba, ni le levantó la remera. Lo aderivaron al lugar donde no tenía que ir a derivación porque lo recibió un sanatorio que no estaba preparado para un herido de bala, porque iban con indicación de una descompensación, que esa conclusión llegó la médica del SAME, que fue la primera persona que lo vio. El Ministerio de Salud de la Ciudad salió oficialmente en defensa de la médica del SAME, con una versión que no explica cómo no advirtió el orificio de bala y se retiró dejando el traslado a un servicio privado. Cambiamos de tema, hoy el juez federal Daniel Rafecas procesó al ex jefe del ejército durante la gestión de Cristina Kirchner, César Milani. ¿Por qué? Porque está acusado de investigar, te lo están investigando por enriquecimiento ilícito, y el juez, además de procesarlo, le dispuso un embargo de 5 millones de pesos. Lo que dictaminó Rafecas es que el militar ahora retirado no puede justificar parte de una compra de una casa en un lujoso barrio de San Isidro, en la Urqueta, una casa de más de mil metros cuadrados. No pudo justificar cómo obtuvo los ingresos para comprar esa propiedad. Él declaró en una escritura que el valor de compra fue de un millón 500 mil pesos, pero el valor de mercado era muy superior. La compra la había hecho en el 2010, en ese momento por lo menos valía 2 millones 600 mil pesos a plata de ese momento en el valor en dólares. Él, según explicó ante la Oficina Anticorrupción, en ese momento, en el 2010, ganaba 14 mil pesos por mes y decía que ahorraba 5 mil. No se entiende demasiado cómo lograba vivir y poder adquirir esa propiedad con los 10 mil restantes. Además de no poder justificar el origen del dinero, Rafecas lo procesó porque él simuló un préstamo. ¿De quién? De el capitán retirado, Eduardo Enrique Barreiro, quien también fue procesado como partícipe necesario de la maniobra. Y le trabó a Rafecas un embargo de 2 millones de pesos. Barreiro es un militar que está procesado por delitos de deshumanidad, cumple prisión preventiva y espera el juicio oral en un juzgado federal de La Plata. ¿Qué determinó el juez, a partir de las pericias oficiales, que Milani y Barreiro simularon un préstamo de 800 mil pesos en junio del 2010, justamente para comprar esa casa, que él no puede justificar los ingresos, y que él se lo canceló seis meses después con la simulación de una venta que Milani tenía en Begrano de un departamento. Rafecas determinó que esta maniobra fue para intentar encubrir posfactos, o sea, después que sucedió el hecho, después de que Milani fuera intimado por la OA, por la Oficina Anticorrupción, una maniobra de la cual no podía justificar el origen de su dinero. Ahora, digamos, hay una instancia en que se abre al fiscal y probablemente Milani vaya a juicio oral por esta causa.